Detienen a un sujeto por robar un bulto de cemento en una obra en construcción. De esto nos habla el comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Peraza Pech. Se encuentra detenida, ya tuvo la dirección de seguridad pública por el delito de robo, un robo de unos bultos de cemento aquí en este, por el barrio El Datech. Entonces lo tenemos ahora a disposición del Ministerio Público y le vamos a hacer unas investigaciones correspondientes a esta persona para ver si no está en cuenta relacionado con otros asuntos del delito de robo y te puedes sacar un poquito más de información también, a ver si tenemos una fortuna de saber quiénes más se están robando aquí en la insula. El comandante de la Policía Judicial del Estado aclaró que esta persona fue detenida por elementos de seguridad pública. La persona se llama Antonio Ciau, alias El Morri. Es la valutenía en su poder y cuando lo detuvo se obra pública. Entonces lo que queremos decir, si la ciudadanía lo reconoce como persona de que ha estado robando aquí en la insula, que se acerque aquí con nosotros anónimamente, claro. Peraza Pecha explicó que en base al testimonio del sujeto se continuará con las investigaciones. Hasta el momento todavía no hemos platicado al 100% con él, nos está dando algunos datos que estamos corroborando con lo que tenemos acá también. El sujeto de oficio albanil se encuentra ahora a disposición de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Sí, está a disposición del Ministerio Público, relacionado con la averiguación previa, la 253 del 2011, entonces por el delito de robo calificado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.